Dragon Ball Z, Runokai, Tenkaichi 3, versión latina Bueno gente, hoy tenemos una batalla entre dos fusiones inéditas entre Freezer, Goku y Vegeta, así que... ¡Vamos! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams Vamos a hacer una batalla entre el team de Freku Que es la fusión entre Freezer y Goku, versus el team de Vejeza Que es la fusión entre Vegeta y Freeza, que es Freezer, así que ¡Vamos! Vale gente, vamos a ajustes de batalla, como siempre, y nada, tiempo de doble infinito Muy fuerte, Locutor 2, transformación sí, ajusta el mapa, ¿no? Vale, hay que subir el mando, y hay que bajarlo, y hay que subirlo, y triángulo Y jugador 1 versus CPU, y en batalla PD claro que sí, ¡Vamos! Pues nada gente, aquí en esta ISO, no sé qué pasa, pero no se quedan guardadas las configuraciones de las partidas, por así decirlo Yo siempre escojo los personajes antes para no buscarlos en directo, bueno, o en el propio vídeo, pero no se queda guardado Después cuando termine el gameplay, os lo enseñaré, es con la única ISO que me ha pasado esto Pero bueno, vamos a buscar al primer personaje, que es el Goku fusionado con Freezer, que está donde estaba Aquí lo tenemos, Freku con 10 barras de vida Y nada gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a este Freku Con 10 barras de vida, y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio Y para el team de la CPU, escogeremos como personaje principal a Vejeza Que también tendrá 10 barras de vida, que por cierto, lo tenemos aquí al lado Y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio Estamos en la ISO Fusions V2 del Dragon Wolf BT3 Team Y en esta ISO, gente, los aleatorios son importantes Porque dependiendo del personaje que nos salga, pues tendrá más o menos poder Y también tendrá más o menos barras de vida Ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas Mínimo 6, máximo 13 Así que gente, desearme suerte con mis aleatorios, ¿no? Si sois del team J, si sois del team... Pues yo que sé, desearme mala suerte si queréis Pero no os paséis de malignos tampoco, ¿eh? Pues nada, gente, dicho esto, comenzamos Y vamos al personaje principal de mi team El Freku, que la verdad es que parece un robot Le damos normal, con los unos sí Y nada, comenzamos con los aleatorios bonitos Venga, el segundo Para mi equipo será normal, con los unos sí Vale, Gorus La fusión entre Goku y Beast Interesante Este personaje se merece un gameplay, creo yo, ¿eh? A ver qué tal, es la primera vez que lo veo Estoy grabando este gameplay Después de hacer un directo de 4 horas casi enseñando la ISO Pero bueno, ya es costumbre, gente Soy un profesional O casi Un profesional Pues nada, venga el tercero Para mi equipo será normal, con los unos sí Vale, tenemos a Zeix Super Saiyan 5 Con cerrarlas de vida De momento bien, ¿eh? Dos personajes con 11 Así que perfecto Venga el cuarto Para mi equipo será normal, con los unos sí Vale, tenemos a Turt La fusión entre Tarles Y Raditz Bueno, bien parlado de vida Me mola lo del doble visor de... Del scooter Me mola esto Venga, y el quinto Y último para mi equipo será normal Con los unos sí Vale, tenemos a Zairoli La fusión entre Zyko y Broly Con el Broly antiguo Que por cierto, hay otro Zairoli Que se llama Zai Broly, creo Que es la fusión entre Zyko y el Broly nuevo También tendrán batalla, supongo Supongo Pues nada, 11 mapas de vida 10, 11, 11 Y el personaje principal 10 Hombre, no voy a puntuar a mi team Ni el team de la CPU Porque no me conozco a la ISO La acabo de probar hace un momento en directo Pero, pero tiene mala pinta mi team ¿A quién vamos a engañar? Venga, le damos a fin Escogemos al personaje principal Para el team de la CPU El cual lo voy a buscar A ver si me acuerdo después De enseñaros que no se guarda, tío Es la primera vez que me pasa con una ISO Tengo que buscar los personajes En el mismo vídeo Es algo raro esto para mí Siempre lo dejo acomodado Por así decirlo Pues nada, lo tenemos aquí Al vejeza Le damos normal Con los 1, sí Y nada, comenzamos con los aleatorios Para el team de la CPU Venga, el segundo Para el equipo de la CPU Será normal Con los 1, sí Vale, la gran bestia Takama Pero bueno, tiene 11 barras de vida Tampoco no es mucho Pero a lo mejor tiene gran defensa Y gran poder, quién sabe Venga, el tercero Para el equipo de la CPU Será normal Con los 1, sí Vale, Kamikolo 9 barras de vida Este sería en verdad Kamisama Pero sin quitar su parte malvada Por así decirlo Sería un Namekiano completo Venga, el cuarto Sería Kamikorosama Por así decirlo El cuarto Para el equipo de la CPU Será normal Con los 1, sí Vale, Trunks Fusion X Este sería Una fusión entre Trunks Lo veis que tiene el pelo azul Y el pelo lila El Trunks de Dragon Ball Z Y el Trunks de Dragon Ball Super Una fusión contigo mismo, ¿no? Lo que se suele hacer De vez en cuando Cada fin de semana Casi Venga, y el quinto Y último Para el equipo de la CPU Será normal Con los 1, sí Vale, Cell Booster Fusión Definitiva 12 barras de vida Uy, uy, uy Este último me picó un poquito Y la bestia de Akama también, ¿eh? Vaya coincidencia Que estos dos estén aquí juntos Se llevan bien entre ellos Se van de copichuelas Los fines de semana también Pues nada Le damos a fin Y no sé quién ganará Pero Espero llevarme tanto La batalla principal Como la global yo Pues nada Antes de comenzar Gente Un traguito de agua Que voy a dar Mientras vosotros dejáis un likazo Un me gusta Un manito arriba De toda la vida Y comentáis todos En la caja de comentarios Y en el chat Si esto es un estreno Hashtag Espacio Hashtag espacio Por aquí, ¿eh, gente? Como lo escriba mal alguien Me enfadaré Pues nada Espacio, gente Traguito de agua Venga Sin más preámbulos Espacio exterior Comenzamos ¡Vamos! Y nada, gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Uy, pensaba que se había trabado La ISO, gente Puso esto como un verde más raro O petardeo el emulador o algo Pues nada, gente Lo que iba a decir Como siempre Abajo en la descripción del vídeo Están mis redes sociales Instagram y Twitter Seguidme por Instagram Gente Que ponéis siempre aviso de los directos Dejar un pedazo de like Como bien he dicho hace unos segundos Recomendar este vídeo Con vuestros amigos Activar la campanita Cuando os suscribáis al canal Suscribiros si no lo estáis Y si queréis apoyar más, gente Haceros miembros del canal Al lado del botón de suscribirse Está el de unirse ¡Vamos! Estamos haciendo muchos directos, señores Tenemos que llegar a los 125 miembros Para poner un emoji nuevo Que va a ser el muñeco ese Que le gusta tanto a los malignos El muñeco del mafia El ratón ¡Ay, Dios mío! Vale, esta batalla va un poco... Estamos jugando en el mapa indicado Para hacer esta batalla Pero de momento no hemos comenzado muy bien Ahora sí estamos mejorando Le cargué la nave de Freezer ya ¡Vamos! Aquí la esencia es Freezer La verdad es que me gusta más Cómo está hecha la fusión De Goku y Freezer Que la de Vegeta y Freezer Aunque la de Vegeta y Freezer No está mal tampoco ¡Vamos! Bien Vale, tengo un punto de habilidad No creo que me chete con un punto Nah Pero con dos a lo mejor sí No lo sé No tengo ni idea Cuidado Engánchale Estoy muy lejos, ¿no? ¡Qué corto alcance, tío! ¡Ah! No sé si me chetaba con eso Pero puedo hacer una habilidad Saiyan Soul Con dos puntos Pero no sé qué habilidad es Me parece que es chetamiento Vale, voy a intentar huir ¿Dónde está la nave? Aquí Mola mucho los detalles de la nave El Tenkechi 3 sorprende Tiene esos detalles De la nave de Freezer, tío Son bastante mejores Que los del Xerovers, ¿eh? Bastante, creo yo Poder final en tu cara Uy, esto tiene pinta de ser potente ¡Vamos! ¡Vamos! 31.000 Me gustó Hemos bajado ya bastante vida ¡Tú! Me comí eso Bueno, 7.000 Tampoco no es mucho No sé si tendremos los mismos poderes No tengo ni idea, la verdad A ver si me tira un poder final A lo mejor Tenemos los mismos poderes ¿Quién sabe? Hombre, estaría guapo que no Pero no sé Entiendo que pongan los mismos poderes Para no Bueno Para ahorrar tiempo, ¿no? Pero estoy diciendo Vale No, no tenemos los mismos poderes Y si no me piro Me pilla ¡Pero si me estaba pirando, tío! La bola persecutoria Uy, este es su poder final, creo yo Ah, tampoco la me quito mucho ¡Uy! La parálisis El poder mental de Freezer ¡Vamos! Venga Agarrón No se dejó Buena contra Vámonos Esos reseteos que intenté Pero no me salieron bien Bueno, el primero sí Pero el segundo no Tenemos que ganar A como de lugar Venga Echeto La segunda habilidad No sé si será un detrás de ti Sí Y con un punto Última Eso es bonito siempre Gente Con un punto Echetarse Perdón Tener el detrás de ti Es bonito Es muy bonito Primer poder Y esto termina aquí, creo yo Bueno, me esperaba Un poder más espectacular Es el poder de Turles, ¿no? La iso original Mi personaje era más fuerte No lo sabía, la verdad Lo prometo Lo juro que no los había probado Pero Se quedan los sombreados ahí No sé por qué Pero el mío era más fuerte Hay que admitirlo Pues no los he probado, la verdad Lo único que me he fijado Es que es eso Que no se guardaban los personajes Yo siempre pillo Los personajes seleccionados Para ahorrar tiempo Pero Aquí no ha podido ser Oye, me molan mucho Los detalles de la nave de Freezer Los cables ahí colgando Madre mía Los juegos antiguos Se hacían con más amor Creo yo Antiguos entre comillas Porque la Playstation 2 Tampoco no son las culas Vale, voy a sacar A la fusión Checar con la nave más aún Visita cama maligna A sacar a la fusión Entre Goku y Bills Creo que es un chetado Porque la mesa de la cama Ha parecido ver que tiene Una cara un poco extraña ¿No? Me encantan estas fusiones Me encantan estas fusiones ¡Tú! 13.300 Cubriéndome ¿De qué va? Mira la cara que tiene ¡Qué maligno! ¡Oh! ¡Oh! Tío Es muy poderoso Pero al parecer Quitan más los poderes Cubriéndote Que si te enganchan Pues deja la nave de Freezer Echa polvo Vale, me cheto con uno Sentido salvaje Pone ahí Pero chetamiento Cuadradito No me dejo Mira Evasión y todo Aparte del chetamiento Oye, te estás pasando Mucho, tío ¡Uy! Las multimágenes Vamos Le enganchemos con el poder final Que es un Hakai en todas reglas Y le quitó 26.000 Le quitó Esta ISO algunas veces Funciona un poco extraña ¿Eh? Ya lo he dicho en el directo Bien lo he dicho No sé cuándo subir este vídeo Pero estoy haciendo este vídeo Después de grabar el directo Y parece como si le costara Un poco ir Parece una ISO con multimágenes Pero sin multimágenes Según los creadores Es por los personajes de la fe Me cheto Pero si funciona un poco No sé Claro Cuando empezó el gameplay La pantalla verde Pensaba que se había trabado la ISO Espero que no afecte En la calidad De la grabación Y cuando esté haciendo directo Me gustaría hacer un Si sales pierdes Con esta ISO Así vemos a todos Los personajes nuevos que hay Porque como es obvio Para verlos a todos A lo mejor hago 50 vídeos Y no los vemos a todos Y también un si sales pierdes Que dura unas cuantas horas Saber cuánto dura Dos horas Tres, cuatro, cinco Una y media No sé Pero veremos a muchos personajes Y me está haciendo polvo Y qué hace el buzzer Capaz de que pierdo Vamos Venga Vámonos La persecución Me gusta Pero se terminó Vamos Acabo de hacer el directo Enseñando esta ISO La cual os ha gustado bastante La votación máxima Ha sido de 8 a 10 Y la segunda de 6 a 8 Así que la ISO Ha gustado Y nada Me he comido las tostadas Me he bebido un colacao Y aquí estamos grabando de nuevo Aunque tengo sueño En verdad Pero tenía más sueño Cuando estaba en directo Mantra un bajón Gente Venga A ver Al detrás Venga Fuera A ti Las multimágenes Me dan la vida Las multimágenes Me dan La vida Un poco trambólico Ver unas orejas Que salen del pelo Así Es trambólico Y perturbador Que también Los ojos de Goku No le pegan tampoco A la cara de Bill No le pegan mucho Qué maligno es Con los poderes Tío Me lo mata Ah No me lo mató Qué poco ¿No? Cosas que no entiendo De esta ISO Hay cosas que no entiendo Señores Primer poder Combinación de meteoros Le quitas el sudor de la frente Y no le enganchas Qué triste Venga Este sería como un Kokun Furro ¿No? Yo creo que sí El Furro Goku Vale Lo hemos quitado bastante Voy a cambiar de personaje Vamos a ahorrar vida Ah no Sigo con este Sigo con este Venga Me la juego Me la juego Me la juego ¿Veis? 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 Se queda la sombra aquí Fijaos Ya no puedo Porque no tengo el Ki Al máximo Qué lástima ¿Qué está haciendo aquí Escondido Cargando el Ki Como una ratilla Me la había esquivado Bueno Va a salir la fusión Entre Tarles y Rabbids Dos Saiyajin De clase Baja Contra la bestia Takama Que está Spamera maligna No quita mucho Sorprendentemente No quita mucho Se mira Vale Kami Korozama A ver si te encuentro ¿Dónde estás? Aquí ¡Uy! La contra Uy 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 Ese personaje Un poco lento Para hacerle evasiones Sí Algunas veces Es más difícil Jugar contra un personaje lento Si la CPU No sabe manejar Medianamente bien Que contra uno rápido Porque no sabes el tempo Mira Esta vez lo enganché Para hacer las evasiones O las contra Z O lo que quieras hacer Manejándote un personaje lento Te sientes raro Pero si luchas contra él Está bien Pero mira Ahora las evasiones Le hemos pillado el truco Venga Buena Vamos Vamos No Maligno Bien Buena contra Me hizo ahí Hay que admitirlo Al César Lo que es del César Gente Julio César Esto me parece que Julio César Ya nos viene Saludos Si estás viendo esto Igualmente Pero me parece que no Julio César Fruto del árbol sagrado Vale Con dos puntos mecheto Al mambo A bailar Toque No lo voy a ganar Me duele la mano Me duele la mano Y me comí eso Uy 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 Que mal No me gusta como va el gameplay De momento Nos vamos muy bien Sabiendo que está la bestia Takama Y Zen Wuther Que está entero aún No vamos muy bien señores No vamos muy bien Vale Venga Vamos Vamos Cuadradito Preciosito Bonito Cuadradito Purito Agarroncito Segundo poder Que lo esquivo bien Y yo me como eso La Zenfio está jugando bien El Namekiano completo ese Es inteligente Cuanto mínimo Inteligente Ganó No Lo veis Es difícil Pillarle el tempo Tío Es difícil Pillarle el tempo Para hacer evasiones Buena Le quería hacer un primer poder Pero tardé mucho Tío Tardé demasiado Creo yo Tendría que haberse ido Con ese combo Faltaba un triángulo más Bien cubierto Engánchale tú Bien Vale Pensaba que no le enganchaba Pero sí Me lo mando El poder del Rey Vegetta Señores Tengo la cámara más cercana De lo normal Ahora Con el choque siempre De vez en cuando Le doy al Selex Sin querer Los que tengo manoplas Señores Se marchó La CPU está escapona La vez de Takama Evasión ahora Justamente Acércate Y llévate el poder final Dime que sí Vamos Se lo llevó Aunque no completo Vale Me pira El Rey Este Salía como Con el pelo rojo Es un clipbait Gente La imagen del foot Ha sido un pequeño clipbait Este tipo tiene el pelo largo Pero de vez en cuando Hay que cortarse los señores Que si no Salen piojos Hashtag piojos Hashtag piojos Todo el mundo En la caja de comentarios En el chat Y decirme si cuando habéis Escuchado esa palabra Os picaba la cabeza Venga Este se transforma Me da un poco de cosa Transformar aquí a los personajes Porque puede salir alguien diferente Ya lo hemos visto en directo Que algún fallito que otro tiene la ISO Aunque parece más fiable Que la V1 Y tiene más mods También Bueno A lo mejor no tiene más mods Pero tiene cosas más novedosas Y mods mejorados Aunque yo creo que sí Que tiene más también ¡Pati! ¡No! Me parece que he hecho evasión ¿No? Qué desgraciado que es Tío Viste Takama Te estás flipando Cacho conmigo Tío Déjame en paz Sí que está pasando Sí Está pasando Cacho Y no sucumbe tío Sucumbe Ya Vete a dormir Como yo debería de estar Dormiendo Vos Venga 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 Carga el ki Vale Él lo tiene también al máximo Cuidado Que tiene el ki al máximo Le va a tirar un poder final A como De lugar Vamos 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 Uy Me quería ahorrar el poder final Para tirárselo al siguiente Ahora Poder final Golpe del dragón Poder enganchada Eso de golpe del dragón Tiene poco Pero bueno Me sirve Y venga el siguiente Lo veis Se queda al sombreado Ahí tío A ver No quiere que me acerque Cuando me acerco Me tiraba ráfagas Tomazo Vamos a sacar A este Función de Broly Zyko Vale A ver A ver A ver Unos colores un poco raros ¿No? El mod Es que Lo estoy mirando Por eso a lo mejor Me ha enganchado Con un poder Que es muy cansino Espameando Se ha cubierto Lo hemos quitado 9900 Cuidado que está un chetao Señores Este hombre es peligroso O al parecer Sí Lo hemos quitado mucho Cuando se ha cubierto Tiene unos colores raros No sé Veo la paleta de colores Del mod Un poco extraño Vale Los dos transfusionados Tienen bastante vida Con la tontería Cuidado 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 Me chetaré con dos O con uno O con tres O con cuatro Con dos No me cheto Tío En serio Con dos Que va a ser más bonita ¿No? ¿Qué pasó? Ah Que me golpeo Claro Por eso me quito El tías máximo Agarrón Te doy la vuelta Uy Vale Con tres ya ha sido Con cuatro Con tres Justamente habíamos subido Cuatro puntos de avenida De golpe Bueno Uno Llegando a cuatro Ya lo entendéis Omega Blaster Este poder No es el Omega Blaster Tampoco Es el poder El poder de Trunks 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 fusionado Se lleva el poder De Trunks Ay la vida Que mala es Algunas veces Aunque casi siempre Es hermosa Pues espero que así sea Para todos Vamos Al estar fusionado Trunks parece que lleva Un pantalón de estándar Tío Lo estoy fijando Y parece un típico pantalón Tripalovsky Un poco Vamos Venga Venga Setamiento Lo tenemos Al Trunks Saban los que después Viene El 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 Boother A ti A ti he dicho Que yo Tardo mucho En hacerlo Creo que el mando Ya Que dure mucho Basto Comadera Pero el mando Ya Uy 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 Alguna vez No se Si sacara El personaje Principal No se No se No se No se Si La voy a sacar Uy Un petardazo Ahí Bueno Esta ISO La verdad Es que una cosa Que no dije Cuando la probé Aunque no suelo decirlo No es una característica Que diga Muchas veces Es una ISO Que pesa mucho El formato ISO Tiene Un gran tamaño Pesa 4 gigas Con 4 4 gigas Con 3 Largos Hay muchas ISO Que a día de hoy Pesan 3,8 Pero esta ISO Es como una ISO Con multimágenes O que pega Algún petardazo Que otro Pero sin tener Multimágenes No se Es algo Vale Te quedaste Y te lo comiste Vamos 6200 La defensa De Cell Buffer No es una defensa Ordinaria Señores A ver que hacemos Con ese hombre Tienes ese Oh hombre Esta canción Algún día Se la cantaré A Grey Fox Aunque no creo que lo sepa Porque no ve los vídeos Pero bueno Ya se los Chivará a Santi Supongo Esa canción Algún día Se la voy a cantar A Grey Fox Aunque no me sé La canción En verdad Pero bueno Engánchale Venga Solamente ves esa parte Y capaz de caer La canción Me salta el copy Esperemos que no Esperemos que no Vale Este Goku Lo quita mucho Voy a sacar Al que estaba antes Entre Taiko Y Broly Al parecer Cuerpo a cuerpo Tampoco nos hacemos La gran cosa Al parecer A ver esto Un poco lenta Esa bola Esa bola de energía Esa bola de Ki Un poco Un poco lento Toque Tarda tanto Que me lo he llevado Me he cheto Poder final Toque Lo gano yo Lo gano yo Uy 73 hits 73 hits Venga Ahora me sorprende Le quita 50.000 Estaría bastante bien No estaría mal Creo yo 4.460 No digo nada Señores No digo nada Que después No se sabe Como me venza El Cell Buffer Maligno Me enfadaré A quien saco Yo ahora Voy a sacar A este Al Riek Creo que se llamaba Super Saiyajin 5 A ti Cada vez Vamos a peor 2480 Eso Cada vez Vamos a más A más Pero de peor A más De mejor Cuadradito Bonito Purito No te quito Nada Amiguito Pero algún día Sueño Con eliminarte Vamos Venga Bueno Entre comillas No está mal Del todo Este personaje Tiene una carga De animación También Un poco Bastidiosa Se va a hacer Puta Con eso A ver Lo que me quita No le pillo El truco Hasta eso No me quita Tanto Parece una cosa Y después No es lo que parece Senior J No entender Calle Se Apu Antigamente ha salido Mucho en los vídeos Sobre todo De la Issa Woman No tiene que salir Tanto Ya La gente pregunta Por el gato Mafia Y por Apu Sobre todo Por el gato Mafia La gente pregunta Más Es bonito Que la gente Se preocupe Por el mafia Engánchale De poder Enlarguerucho Pero quita Poco Venga Uy 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 El petardeo Al cambiar El petardeo Al cambiar Señores No lo veis vosotros En vídeo Yo también Lo veo aquí jugando Yo noto el petardeo Gente Me da miedo Cambiar de personaje Me da un poco De miedo Pero de momento No falla De momento No falla Venga Goku y Freezer Vale Lechetamiento Venga Venga Vámonos No me piro Para arriba Si no quieres Jugar conmigo Del Booser Buena onda La expansiva Me gustó El poder final Es el único Que merece la pena La nave de Freezer Está hecha polvo Pero aún queda Bastante De nave de Freezer Bueno Hombre No creo que se pueda Utilizar mucho Pero No está mal Mira Por aquí también Tiene cosas Las curiosidades Los tubos Que tiene Que macho Mi cosita Interesante El Tenkechi 3 Es sorprendente 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 Voy a sacar Seguir con este Ah Lo hechete ahora Que vino Me estoy confiando Mucho Y esto no está Ganado Para nada La CPU En cualquier momento Se puede reír En mi cara Y los malignos Pueden enviarme A Japón Y yo lo quiero Los reseteos Vamos Detrás 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 ¿No? Bien La multivagen Tampoco le quito Cuerpo a cuerpo Tío No me enganchas He hecho evasión Había hecho evasión Antes Pero bueno Antes de que hiciera El poder Había hecho evasión Pero Ay te quiero Por lo menos No me eliminó De momento Me tiro Este pobre hombre Va a durar poco Aquí creo yo Vale Que decepción Tío Como si cada vez Tuviera más defensa ¿No? Bueno es que Que he hecho ahí Vamos Vamos Me lo como Vamos Y me hechete Que bien No hay mucha fruta Este hombre Gente Hay que comer fruta Un plátano Una mandarina Una manzana Hay que comer fruta Una chirimoya Lo que queráis Hay que comer fruta Señores Yo intento comer Siempre un plátano Al día Y mandarines Y de vez en cuando La chirimoya Aunque está muy dulce Más de uno No sabrá Lo que es la chirimoya Posiblemente Yo creo que estoy En lo cierto Te duele la cabeza El buzzer Vete a dormir Y déjame ganar Ya El buzzer Maligno Vamos A ti Venga Dale Duro 4.420 Si Parece como si Ganara defensa Cuanta menos Vida tuviera A lo mejor Es que tiene El ki al máximo Y por eso Tiene el efecto Blindaje Por así decirlo Tiene la armadura Y le quita bomba No me he fijado En eso Pero posiblemente Sea eso Bueno Escribe Y ya te queda Poca vida Y lo bueno Es que estás Tú solo El buzzer No puedes huir Para recuperar Una Una barrita De vida No puedes Te queda Poco Poco Ya En cualquier momento Tienes que sucumbir Tienes que Relajar Pero Relájate Ya Cuadradito Bonito Bonito Pillando Cachito De parte De Psycho Y Broly A pillar Vámonos Bien Eso va lento Pero mira Te engancho Y va tan lento Ojo Va tan lento Que te engancho Otra vez Se cubrió Pero bueno Le dio 2.700 Está chetado Cuidado Lo bueno Es que no tiene El efecto Blindaje Yo no tengo Ni el Al máximo Y no tiene El efecto Blindaje Son de Bueno Yo no creo Que haya Ningún Personaje Tendría que haberlo Preguntado En directo Pero no creo Que haya Ningún Personaje Que rompa La diferencia En chetamiento Aquí Son personajes Para hacer Un 1 Versus 50 Que por cierto Debería de hacer Uno con Demon Bull Que acabará Con Ahora Amigos Un primer poder Y capaz de que Terminamos ya No sabía Que será El primer poder Los honores Se los lleve Uy Como petardea Los honores Se los lleva El personaje Principal De la batalla Dale Pero mira Le dio Vamos Uy Que final Más épico Señores Que final Más épico Y más Para el team Maligno De la CPU Cuidado gente Que el team De la CPU No todos son malignos Ya lo sabéis Lo he explicado muchas veces Pues nada gente Iba a dejar el mando Encima de la mesa Pero no Os voy a enseñar Que en esta ISO No se por qué No se guardan O sea Yo lo que hago Siempre cuando empiezo Un vídeo Escojo los personajes Y no juego a la batalla Ni siquiera los pruebo Le doy después A seleccionar personajes Y entonces Cuando empiezo un vídeo Ya salen los personajes Seleccionados Pero aquí no No pasa Es con la primera ISO Que yo recuerde Que me ha pasado Lo veréis ahora Le damos Lo veis Aquí no hay truco Ni cartón Gente Yo no edito Yo grabo Como si fuera un directo Por eso me gusta hacer directos Más que vídeos Últimamente Tarda mucho Lo veis Y no están Aquí deberían de salir Los dos personajes Que he seleccionado Pero salen Goku y Vegeta Te acercas No salen la fusión De Freezer y de Goku Y la fusión De Freezer y de Vegeta No Salen Goku y Vegeta Muy raro Pero bueno Ahora de hacer el mando Encima de la mesa Y nada Pues Batalla principal Ganada Y global también La principal Ha sido muy fácil No lo he hecho aposta Os lo prometo Pero si que había Mucha diferencia De poder Entre La fusión de Goku Y Freezer Y la fusión De Vegeta y Freezer El mío Era bastante más poderoso Bueno La gente Una iso Bastante extraña Tiene cosas Buenas Pero también Tiene algunas cosas Que no me acaban De convencer Esta iso fusión Pero bueno Es lo que tiene gente Es la V2 La V1 Se trababa bastante Está Bueno Petardea Pero no se traba No sé Irán mejorando Con el tiempo Veráis que no En verdad La V1 V2 V3 También lo hace Pipe Game Franco Assassin También lo ha hecho Un montón de creadores Bueno Son versiones mejoradas Entre en Keiichi 4 Sin más lejos Que tiene un montón de betas Las cosas se pueden ir mejorando Yo no puedo mejorar Como persona A lo largo de los años Y meses De su vida Incluso días y horas Pues hombre Un producto Una iso También se puede mejorar Con el tiempo No creo yo Bueno Hay gente que En vez de mejorar Empeora No digo sus isos Digo como personas Pero en general La gente buena Una vida bonita Como he dicho Pues nada Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os llegue una notificación De cuando yo suba vídeo Y dejar un likeazo gente Por mi afonía Que me está entrando Bye bye